Oh, me me romyaya, muchisayla Akadechame, ameljenita Me me romyaya, muchisayla Akadechame, muchisayla Akadechame, muchisayla Akadechame, muchisayla Akadechame, muchisayla Oh, me romyaya, muchisayla Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 Me sigo buscando ya, o chave va a tenerlo Me sigo buscando ya, me sigo va Cali, cali, soy suje y cali Caboja, oh, me sigo con la mamá Oh, burrani, burrani, ay, mamura Ustinen se a panen, me va a taken Obravo, gente, eu noné, com burduji Obravo, gente, eu noné, com burduji Obravo, gente, yo noé, com burduji Estilo, gente, yo noé, com burduji Obravo, gente, yo noé, com burduji Las malignitas ya no va a perder Ya no va a perder No vi a vida Soy tu pila, tu cala Te va, riche a veces Ay, eso vien Ah, ya ver pita un eroso fiali Samo vedad jefe nozay, vedad jefe yasán Ay, eso vien 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 Ay 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 Yollas Ah Vamos a ingresar Ah Vamos a ingresar vourdo Jaime Ay Borilla you N'as mali lo, dañe mori lo, costarzi duña cor-coro N'as mali lo, dañe mori lo, costarzi duña cor-coro N'as mali lo, dañe mori lo, dañe mori lo, añe mori lo, añe mori lo, dañe mori lo, dañe mori lo Renozi chiamo ¡Qué musiqua! Guilompeze, Guilompeze, la vaqueria, la joven de plena Guilompeze, Guilompeze, la vaqueria, la joven de plena Guilompeze, Guilompeze, la vaqueria, la vaqueria, la vaqueria Guilompeze, la vaqueria, la vaqueria, la vaqueria, la vaqueria Guilompeze, la vaqueria, 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 la va ¡Oh! 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 ¡